Bueno, y así bienvenidos a un nuevo video más y miren ahora Daisy pues se vino hasta el campo pues quería llevarles videos pues hacer la diferencia como dicen, que bonito, que chulada, como se mira todo, bueno, comentenme ahí que les parece, si les gustan estos videos del campo, la verdad que trataré pues ahí de llevarles videos así. Como dicen, hay para todos los gustos y miren como les habíamos mostrado ahí, verdad, que ya se comenzó la tapizca, vamos a decir de maizillo, ahí está, miren, ahí está. Bueno, como les decía, espero me vea bien, fíjense que ando ya, pero se sabe súper tarde y aquí me veo mejor, aquí está hasta para, bueno, está como está para querer, la verdad. No, hombre, esto está ya chulada, uy, pero peren, este vestido se me suena mucho, esto está pedero, se sabe, rete, que bonito. Vaya, mi gente, como les dije, vete, la vida del campo pues me encanta, es donde me he criado, es donde desde pequeña pues mis padres, eso es lo que me enseñaron, lo que es la agricultura, ahora pues seguimos en esto, no les voy a decir que se vive bien solo la agricultura, pero el pasar, como dicen, para lo del gasto, el maíz para las tortillitas, que eso no puede faltar, verdad, en casa, como nosotros, vamos a decir, los campesinos, así, somos campesinos, soy una campesina, soy una de cantoni, entonces nosotros, fíjense que, nosotros echamos nuestras propias tortillas, verdad, a mí no me gusta casi andar comprando tortillas, entonces, no, digo yo, no, pues, sí, fíjense que cuando uno compra las tortillas, hasta mamá siente que come, entonces, no, pues, la verdad, no, o que compre el maíz, miren, hay veces que el maíz, como tiene, dice, altas y bajas, verdad, tiene costos así a veces un poco altos, es donde nosotros los campesinos aprovechamos a vender una parte de cosecha, verdad, no todo porque nos quedamos sin nada para comer, y hay cosas de que siempre, verdad, siempre en la vida, hay cosas de que se nos presentan, entonces, ahí tenemos, pues, como dicen, es como un ahorrito que nosotros tenemos, verdad, entonces, por eso de que, como dicen, nos la jugamos, nos la rebuscamos, porque esto de la agricultura es de jugársela a uno, como dicen, fíjense que, ay, qué bonito se ve, la verdad que sí, fíjense, se ve súper bonita, pues, es de jugársela, porque fíjense que hay muchas personas que siembran y no logran cosechar nada, entonces, eso es, eso es bien duro, verdad, que las personas así, pues, uno con qué esfuerzo va y pone, como dicen, el granito, pues, en la tierra, esperando, verdad, un fruto, un resultado, y a veces, pues, se dan casos así por la plaga, todo eso, ya no, ya no logra germinar, pues, no logra ver fruto, entonces, son pérdidas, verdad, para nosotros, los campesinos así, pero, gracias a Dios, le voy a decir que nosotros, ya de unos bastantes años para acá, pues, hemos logrado, casi no hemos tenido pérdidas, le hemos controlado, pues, le hemos fallado, que es lo que, que nos está fallando, entonces, ahí, y ahí, pues, es como ustedes han podido ver, el fruto, ese es el fruto de nuestro trabajo, la verdad, pues, me enorgulló ese, fíjense, y a la vez, pues, le doy infinita gracias a Dios, porque Él es el mediador de todo, verdad, como dicen, uno se hambre, pues, con la esperanza de que, de que va a llover, entonces, así, pues, esperando la bendición de Dios, como dicen unos, Dios manda la bendición, verdad, para buenos y malos, a veces somos un poco así, pero Dios no hace excepción de personas, a veces somos nosotros, los seres humanos, que hacemos la excepción de personas, no está ahí, pero yo me voy a sentar, pero voy a poner la llena, porque, esta piedra está un poco, un poco enfatada, vaya gente, y ahora, sí, puse la esquina, ahí pueden ver, mis pies están así, un poco, miren cómo están de sucias, la verdad que, bastante sucias, este es el pie que, que está un poco así, y no también, verdad, vaya, miren, pero, preferí mejor ponerla llena, porque si no, voy a ir enfatada hasta allá, la verdad que sí, voy a decir, pero, ¿por qué andas en vestido?, bueno, era para hacerles este video, cuando anduve allá, pues, mostrándoles todo eso, anduve licra, anduve manga larga, anduve cachucha, ahorita no voy a trabajar, pero, entonces, por eso me lo quité, y quise llevarles este video, ahí, pues, para todos ustedes, yo sé de que, hay muchas personas, de que siempre están ahí, pues, a diario, esperando, qué video nuevo va a haber de Daisy hoy, entonces, decirles, pues, que, siempre Daisy, pues, a pesar de su trabajo, porque, creanlo, que, a veces, se me complica un poco, bastante, diría yo, y ando ahí, que hago, tengo que grabar algún video, porque hay gente que está esperando, o me escriben ahí en el WhatsApp, y me dicen, Daisy, va a haber video hoy, sí, sí, va a haber, pero, nomás, espérenme, porque, a veces, el video está subiendo, nomás, lo grabo, lo subo, y estoy esperando que se suba, para titularlo, y luego, para todos ustedes, ahí, entonces, nomás, un poco de paciencia, les digo yo, pero, allí van a haber videos siempre, nuevos de Daisy, a pesar, bueno, ustedes pudieron ver, a pesar de, de mi dificultad, lo que tuve, y, siempre, pues, Daisy, ahí, grabándoles videos, aunque sea, con muletas, ahí, ustedes me pudieron ver, andaba con mis muletas, ahí, para un lado y otro, con la cámara, pero, ahí estuvo Daisy, siempre presente, como dicen, me dicen unos, Daisy, te admiro, de verdad, pues, muchas gracias, verdad, para los que soy de admiración, los que les sirvo de admiración, a los otros, pues, les sirvo, que me dicen de, bueno, para qué decir, bueno, les voy a decir, a otros les sirvo como de trompezón en ayunas, dicen unos, entonces, sé de que a muchas personas, verdad, no, no soy de su agrado, pero, como dicen, verdad, no a todo el mundo, le vamos a caer bien, a veces, pues, por nuestro color, o porque soy de cantón, porque soy, como, campesina, porque soy, a veces les voy a decir, el trabajo, pues, que uno desempeña, pues, este, ama de casa, al no tener estudio, entonces, pero eso no me hace ser menos que otro, sino que me siento, pues, como dicen, me siento bien, porque hago tipos de trabajo que los que son estudiados, pues, necesitan de mi trabajo, entonces, ahí estoy yo, como dicen, verdad, todo en la vida es bien importante, tanto, tanto como el que tiene buen estudio, como el que no tiene estudio, pues, los que tienen buen trabajo, ahí, pues, lo necesitan a uno, para, ahí, pues, para estarles haciendo los oficios, dicen, que sea para lavar baños, para lavar de todo, ahí, trastos, para bañar perritos, de todo, pero, bien, que siempre hay necesidad, verdad, de las personas que no somos estudiadas, bueno, el detalle es, verdad, que a veces, a veces, vemos así, como, como de menos, queremos hacer de menos a las personas, por X motivo, por el color de piel, a veces, queremos discriminar a los demás, pero, entonces, eso, pues, no va conmigo, decirles que, para mí, todos, valemos iguales, todos somos importantes, como dicen, tanto altos, como bajitos, tantos morenos, como blancos, tantos trigaños, como, bueno, yo sé de que hay de todo tipo de color de piel, verdad, entonces, decirles, pues, que, la verdad, pues, no, no, no seamos discriminativos, no nos complejemos, así, verdad, a veces, nos, como dicen, nos frustramos en cosas, así, y eso, pues, no tiene que ser así, bueno, este video, casi lo vamos a hacer más, miren, no sé si voy a poder llevar el soto, porque, si ustedes pueden ver, pues, ya, ya se está anocheciendo, pero, voy a quitar ayunas, y les voy a mostrar, cómo está, miren, miren, ya, ni señas de sol, miren, se nos ocultó el sol, miren, gente, así, hasta ahorita, la verdad, que todo, miren, aquí se oscurece, y, bueno, en este caso, verdad, estamos cuidando, nos vamos, bueno, se va a quedar ahí, pues, el chapulín, con otros hipotes ahí, cuidando, porque esto no se puede quedar solo, tenemos que cuidar ya, porque es algo que ya está logrado, ya está recogido, como dicen, y si se lo robaron estando en la mata, cómo no se lo van a robar estando ya hecho pardo, bueno, entonces, vamos a despedir este video, esperando haya sido de su agrado el video, que deisí les llevó, que deisí les presentó, así de que, muchos saludos, bendiciones para cada uno de ustedes, y van a decir, ay, sí, te faltó la vueltecita, no, aquí no puedo darles vuelta, no puedo, eso se los debo, así de que, nos vemos en un próximo video, bueno, nos vemos en un próximo video,